Este acuerdo entrará en vigor en marzo de 2014, transcurrido el tiempo necesario para desarrollar la operativa que se aplicará a la supervisión bancaria. El acuerdo sobre supervisión bancaria es una muy buena noticia por varias razones. Por su contenido y por el avance que supone en el proceso de integración europea. Por la seguridad que aporta a los ciudadanos y a los inversores en nuestro sistema financiero y por qué demuestra que los europeos cumplimos los compromisos que nos marcamos. El elemento clave del acuerdo es que todas las entidades bancarias europeas con más de 30.000 millones de euros de capital dependerán del supervisor único. Para España esto alcanza al 95% del volumen de activos de la banca española. El resto de las entidades serán supervisadas en cada nación, aunque en todo momento el Banco Central Europeo podrá reclamar la supervisión directa de cualquier entidad por iniciativa propia o a petición de un supervisor competente. Esto es especialmente bueno para nosotros porque tras el importante proceso de evaluación externa de la banca española que se hizo en junio y que reforzó la credibilidad de nuestro sistema financiero, ahora la supervisión europea da un paso más hacia adelante. El BCE, el nuevo supervisor, es el banco central más grande del mundo, al nivel de la Reserva Federal, y esto representa una sólida garantía para la banca española, puesto que nuestro sistema financiero será supervisado con el máximo estándar. Tras el acuerdo, las normas de supervisión son comunes en toda Europa y serán aplicadas por el mismo supervisor en todos los países del BCE. En relación con el procedimiento de decisión, el acuerdo recoge que para los asuntos de más relevancia se aplique el principio de mayoría cualificada. España, como cuarta economía de la zona euro, tiene, por tanto, un mayor peso en las decisiones. Existe, además, un acuerdo con países que no pertenecen a la zona euro para armonizar decisiones. La supervisión del Banco Central Europeo se convierte en una especie de plus de calidad, un certificado de garantías que beneficia a las entidades sometidas a supervisión. Al sistema financiero español, más transparente hoy que nunca, le interesa la seguridad que transmite esa supervisión para acceder a las líneas de financiación de los mercados internacionales. Nosotros hubiéramos preferido una supervisión al 100% de los bancos europeos, porque eso hubiera significado una supervisión al 100% de los nuestros. Más allá de lo que representa un avance en el proceso de integración global europeo, los más interesados en la mayor transparencia y seguridad de los sistemas financieros somos nosotros.